Muy bien, hoy les voy a mostrar cómo instalarle un capacitor de marcha o un capacitor de arranque a nuestro compresor, entonces una de las cosas que hemos tomado en cuenta al momento de conectar nuestro nuestro capacitor es que acá al embobinado llegan dos líneas, llegan dos líneas de nuestra clavija, van a llegar dos líneas de esta manera, entonces una de esas líneas siempre va conectada acá a nuestro protector térmico de nuestra clavija una de las líneas debe ir en la parte de arriba y en nuestro relé PTC, este es un relé PTC de cuatro patas, también se consigue de dos patas de esta forma se consigue de dos patas de esta forma y se consigue de tres patas de esta forma vamos a trabajar hoy con uno de cuatro patas porque relativamente viene a ser muy similar obviamente para montarle nuestro nuestro capacitor necesitamos mínimo uno que tenga tres patas si necesitamos montarle un capacitor de marcha acá en Colombia nosotros tenemos la facilidad de que nos venden esto en México también creo que sale de esta manera y no sé en qué otros países si en tu país lo venden de esta manera puedes dejarlo en comentarios decirme de qué país eres esto es un capacitor capacitor de marcha, capacitor de 12 microfaradios y este capacitor viene ya en esta cajita solamente para conectarlo de esta manera es muy sencillo nos ahorra muchísimo trabajo porque solamente lo conectamos acá le conectamos estos dos cables acá entonces con esta cajita nosotros nos ahorramos mucho el estar poniendo tantos cables pero en países donde no nos venden esta esta cajita tan sencilla para que ya trae ya para montarle nuestro capacitor entonces nos venden el capacitor así solo primero debo tener un relé ptc por lo menos de tres pines por lo menos debe tener tres pines nuestro nuestro relé ptc acá en el protector térmico debe ir una de nuestras líneas una de nuestras líneas viene a nuestro protector y en nuestro relé ptc debemos conectar nuestro capacitor en el pin en el pin 2 y en el pin 3 y acá en el pin que queda acá de este lado del lado derecho debemos conectar la otra línea entonces no nos va a quedar algo así semejante a esto este es nuestro capacitor de marcha de 12 microfaradios va conectado en esta punta y en esta punta y nuestra línea debe ir conectada de este lado la ubicamos acá y le damos marcha a nuestro motocompresor y así es como conectamos un capacitor de marcha ahora como conecto a mi capacitor de arranque vamos a desconectar acá para conectar lo que es el capacitor de arranque un capacitor de 138 microfaradios es el que yo tengo este va conectado de esta manera lo puedes conectar acá y lo puedes conectar acá y en esta línea vamos a conectar nuestra línea de corriente o lo puedes conectar también acá y acá de estas dos maneras a mí me gusta conectarlo acá ahí tenemos nuestro capacitor de arranque conectado y las líneas que vienen de afuera va a ir una siempre acá y una en el lado de la marcha y ahí arranca nuestro compresor de esa manera nosotros podemos conectar un capacitor de arranque y como les mostré un capacitor de marcha si eres nuevo en este canal suscríbete deja tu pulgar arriba activa la campanita de notificaciones y comparte nuestros videos nos vemos en un próximo video